Particular el día de hoy, por un lado el Día Nacional de la Audición, el Día de la Caridad y Jueves Santo, el día que vamos a programar no solo las actividades, sino también lo que vamos a comer a lo largo de toda esta Semana Santa. Y acá, por supuesto que la verdad sigue siendo históricamente el pescado, algunas por una cuestión de creencia religiosa y otras porque directamente nos gusta y mucho vamos a conocer los precios, las formas de prepararlos, los platos típicos, todo. Con Marcelo Grondino, que está en una pescaería y no lo pueden sacar de ahí, me parece. Marce. ¿Cómo te va María? Bueno, bien lo señalabas, es una tradición milenaria, ¿no? Relacionada obviamente con la Iglesia Católica. No comer carne tiene un significado. El sacrificio, la penitencia, sobre todo cuaresma, Semana Santa, pero sobre todo el Viernes Santo, que fue el día que murió Jesús, frente a lo cual el consumo de pescado significa la humildad, ¿no es cierto? Aunque muchos dicen que esta tradición, esta costumbre se está perdiendo, le vamos a preguntar a Cristian, el dueño de esta pescadería, máster en surubí, raya y amarillo, me dijeron. ¿Es así? Bueno, sí, es así. Ya ahora raya, fin de temporada, estamos medio flojitos, pero surubí y amarillo y mandúbé es lo que está saliendo lindo, sí. Cristian, la gente está perdiendo un poco esta costumbre o, por el contrario, ya el pescado es un plato obligado al menos una vez a la semana. Bueno, últimamente sí, la gente decide comprar pescado más seguido, está viniendo toda la semana, está incorporando lo que es milanesa, filet, empanadas, en el horno. Es algo un poco más económico y es una variedad más de comida que tenemos que, bueno, de a poquito se está vendiendo más, sobre todo el tema del filet. Me decías que antes ocurría que se vendía mucho o la gente se agolpaba principalmente para esta fecha de la Semana Santa. Esto ha cambiado, como una costumbre ya el pescado se incorpora porque está comprobado que es buenísimo para la salud, ¿no? Sí, sí, no, ahora sí viene mucho, hay muchos recomendados por el médico que dicen necesito un filet, que sea suave, que no tenga olor, sobre todo por el tema de las vitaminas y los minerales que tiene el pescado, que, bueno, que hacen bien, ¿no? Esperás un ratito, Cristian, me vas a hablar de los precios, de lo que más se vende. A ver, María, mirá, acompáñame, Pablo, José, José, que ya lo hemos entrevistado en otra circunstancia, te encontramos en la pejadería, José, ¿qué te llevas? ¿Qué vas a cocinar mañana? Y mañana van, si salen empanadas de armado. Salen empanadas, me gustó eso. Salen, salen. También es muy bueno el armado del filet para hacer milanesa, quedan muy ricas, muy ricas. Bueno, ¿cuántas veces por semana comes pescado? ¿Por mes ya tenés incorporado el pescado como plato obligado, digamos? No, realmente uno no come mucho en el caso, pero trato de comer, aunque sea una vez al mes, pero sí, habría que comer más seguido. ¿Esto de al mes santo relacionado con la religión en tu caso? Sí, sí, aprovechamos sobre todo esta fecha para comer en Semana Santa, el viernes. Señor, no cuente plata frente a los pobres. No, para pagar el pescado. ¿Cómo estás? ¿Qué te llevas? Molido, para hacer unas empanaditas, así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo me salen. ¿Cómo las preparás? Con cebolla, picadita, condimento y después terminás cebolla de verdeo y la hago al horno. ¿Y cuánto gastás aproximadamente en este plato? Más o menos 6.000 pesos, pero hago tres docenas de empanadas con un kilo de... Rinde, rinde. Sí. ¿Cuánto son a comer? No, somos cuatro, hermano. Comemos tres cada uno, hermano. Así que muy bueno. Bien, tranqui. Sí, 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 tranquilo, esta semana. Salga todo rico vos también, José. El muchacho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, acá viniendo como todos los años a Pescadería Cristian y aprovechar... La boutique del pescado. La boutique del pescado, como decís vos. Y bueno, y aprovechando que este año hay manduves, así que, bueno, venimos a buscar para hacer unos manduves. ¿Cómo lo haces? Y lo hacemos al horno y si no hay con lo que sobra, después hacemos empanada también. ¿Hacés seguido pescado en tu casa? Sí, una o dos veces a la semana por lo menos comemos pescado. ¿Familia, amigos? Sí, en parrilla. Siempre en familia estamos y bueno, aprovechando esta época también que es justo Semana Santa. ¿A la parrilla cómo lo haces? ¿Qué le pones? A la parrilla trato de no ponerle muchas cosas para no perderle el sabor al pescado, que es lo que digo siempre. ¿No sos de los que dicen hay que ponerle queso, 80 condimentos? Eso va en gusto de cada uno. Yo pienso que el pescado, para disfrutarlo, se disfruta con limón nomás y sal. Nada más. Ya de por sí es muy sabroso, ¿no? Sí, sí. Gracias. ¿Tu nombre? Uriel. ¿Tu nombre? Juan. ¿Quién te vas? Vengo para buscar para la parrilla y para hacer empanada. Voy a hacer una entrada a unas empanadas fritas y después pescado a la parrilla. ¿Qué pescado para la parrilla? Y seguramente va a llegar a un doradito de espinado. Un dorado de espinado, también, con alguna salsa arriba y unas empanadas fritas. ¿Buenos precios aquí? Sí, sí, buena calidad sobre todo. ¿Calidad y precios? Sí, no, no falla, Cristian. La verdad que muy bien. Suerte. Gracias. Vení, Cristian, vení, no te vas. La combinación perfecta, calidad y buen precio aquí en tu negocio. Bueno. Más propaganda que esta no te podemos deshacer. No, por favor. Cristian, hablanos de los precios, por favor. Bueno, los precios. Lo que es sábalo se consiguió, acá en la zona no hubo, se consiguió sábalo del Paraná, sábalo grande. El del Paraná es grande. Es grande. Esto para que aprendamos. Es más blanco y de sabor suave, porque este pescado lo sacan mientras está moviéndose. Distinto por ahí es cuando es de calado, que el pescado está comiendo, entonces lo sacan donde está comiendo. El surubí este, estos... Este surubí viene de Gaboto, este... Gaboto del sur. Sí, del sur. Esto sacaron anoche. Esto es todo surubí anoche. Más fresco imposible. Imposible hoy. ¿Cuánto pesa esta pieza? Esto más o menos está pesando unos 15 kilos sin cabeza. Mirá, María, lo que es esta pieza del surubí. Por favor. Este un poquito más chico, me parece. Este era un poco más chico. Tenía 12, este sin cabeza. Claro. Perfecto. Bueno, ¿y qué otra cosa ofreces así para... Milanesas. Hay milanesas. Empanadas también ya tenés hechas. Picadas, sí. Empanadas. Quedan, me quedan. No, me quedan muchas, pero tengo todavía algunas docenas. Filet de armado, hay mandú venido. El filet de dientudo, este de esta mañana ha hecho un lujo también. Qué color que ha hecho. Espectacular, sí. Hay filet de dientudo fresco, amarillo, monchono. Tenemos unos patis lindos. Hay patis grandes y hay patis más chiquitos, porque a algunos les gusta grandes y a otros les gusta que no tengan tanta grasa. Más chiquitos. Cristian, te quería preguntar. ¿Hubo variaciones en los precios? Sí, una. ¿Aumentó en estos días? Hubo variación. El sábado aumentó por la escasez. La boga bajó. La boga de espinada estaba... La boga bajó. Subí, María, 5,900, posta, filet 6,900. La posta está 5,900. El filet está 6,900. ¿Qué es? Saben las milanesas, a ver. Espectacular. Amarillo, 2,500. Amarillo. Mantuve, 2,800. Armado, 2,000. Sí. El más económico. La picada. Molido para empanadas, 3,000. La picada subió también, subió 500 pesos, estaba a 3,000. ¿De qué es la picada para empanadas? La picada se hace con lo que... Mirá, la picada tradicional, bien hecha, uno cuando hace el filet, le saca una tira de espina con carne. Bueno, el molido se hace con eso, con la tira esa. Se pasa cuatro veces, cosa de que no quede ninguna espina. Yo recomiendo, antes de usarlo, siempre hervirlo primero. Cosa de que, como está hecho con algo de espina, si llegan en algo, eso se va blando y después no se siente en la cocción ni cuando uno lo consume. Es un secreto, ¿eh? Claro. Señor, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué le preparamos? Filé, filé de armado, para hacer una buena milanesa. Está marchando, no, no se vaya. María, claro, no, no, es comprensible. Y dale una mano, Marce. Hay que facturar. Mucha gente ahí, dale una mano. Y este es un momento inmejorable para hacer una diferencia. Son estos días, porque la verdad que estuvo bastante duro lo que fue, el rubro este baja a fin de año. Diciembre, la gente está con la fiesta, mitad de noviembre hasta mitad de enero, tenemos dos meses que, bueno, se pone duro, ¿viste? Después, bueno, empieza a... Yo pensaba que sos pescador desde joven, desde adolescente. Te gusta, por consiguiente, comerte un pescadito. ¿Cuál es tu especialidad para terminar? A mí me gusta el amarillo, moncholo recién sacado, no hay con qué darle. Muchos les gusta el mandubé, a mí me gusta el mandubé, pero no tanto frito. Yo prefiero hacerlo al horno, el mandubé, o hacer unos filés, unas milanesas, que para mí quedan más ricos. Pero, sin duda, es el que más quiere la gente para frito, el mandubé. Cristian, muchas gracias por habernos recibido, por permitirnos, te distrajimos. No, por favor, si no, hoy estamos trabajando. ¿Estás trabajando? ¿Hace su horario corrido? Sí, estamos de 8 a 20, y mañana también de 8, no sé si a 20, pero por lo menos hasta que terminemos de limpiar los fritos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La boutique del pescado, María, aquí en pleno corazón de... Esto es Mayoraz. Es Mayoraz. Sí, conozco Mayoraz. Esta es una zona bastante intrincada por las cortadas, María, te cuento lo que es la zona de Mayoraz, en proximidades del Colegio Berna, aquí en el norte. Así que, bueno, hemos conocido precios, algunos secretos de cómo cocinar el pescado mañana, fundamentalmente, y la experiencia de la gente que también a esta hora está haciendo su compra para el plato del Viernes Santo. Yo no sé vos, yo soy del lote del pescado solito, a lo sumo con limón nada más. Me parece un sacrilegio, mirá, preparar un pescado a la pizza, por ejemplo. No sé vos cómo lo consumís. Sí, sí, bueno, sobre gustos no hay nada descrito, ¿no? Yo, la verdad que tengo poca experiencia pescado a la parrilla. Luciano prometió que iba a hacer algo mañana. Pero vos sabés que hablando de eso, acá dicen, ¿qué opina si no cocina? Parece que es alguien que te conoce. ¿Qué opina si no cocina? Lo dejamos ahí porque yo estoy en un conflicto de familia. ¿Estamos? Déjalo ahí, María, déjalo ahí, mejor. Mejor, mejor, ¿no? Evitemos conflictos. Eso, todos en paz, que es Jueves Santo. Marce, gracias por el móvil hasta dentro de un ratito. Paz y amor, por favor, paz y amor. Paz y amor, hasta dentro de un ratito nada más que tengo otro brondino que está esperando acá. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.